Cristian, buenas tardes. Efectivamente, continúa en estos momentos la Junta de Portavoces y unidas a los exteriores del Parlamento, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, para informarnos de que ya se ha tomado una primera decisión de mañana realizar un pleno extraordinario para votar, en todo caso, por la creación de una comisión de investigación multipartidaria. Bienvenido, congresista exitosa. Coméntenos, por favor, esta primera decisión de la Junta de Portavoces. Sí, hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a la periodista. Efectivamente, la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad llevar a cabo un pleno extraordinario mañana martes a las 12 y 30 del día, con una agenda específica y en prioridad la moción de orden del día que hemos ingresado varios voceros de cinco bancadas distintas, la creación de una comisión multipartidaria que investigue el caso de Izcarra, sus ministros, funcionarios y ex-ministros y algunos ministros quizás ya de este gobierno. Bien, ¿esta investigación podría incluso alcanzar a los vices? Sí, efectivamente, porque además ya hay confesión de partes. Entiendo que han escuchado, hemos escuchado incluso que hasta secretarias de funcionarios se han vacunado. La lista es larga y yo hago un llamado al gobierno para que publique la lista, transparente la información, porque esto no está dentro del secreto profesional o de la cláusula de confidencialidad de ninguna manera. Esto es un delito y tienen que caer todos los que se han vacunado y los que no se han vacunado y que sabían, como la doctora Pilar Macetti que dice que no se ha vacunado pero que obviamente vino al mentir al parlamento diciendo que no sabía de nada, pero sabía, también tiene que decir la verdad. Ahora, usted precisaba de que más allá de una declaración jurada, era necesaria una evaluación científica para ver si tenían o no los anticorpos de la vacuna. Pero, por supuesto, en este momento todo el mundo está temblando si se han vacunado o no, pero están cerca y sabían, hicieron una declaración jurada y el papel aguanta todo. Si han mentido, solamente el hecho de firmar la declaración jurada es delito, contra la fe pública. Pero yo creo que la declaración jurada tiene que estar resistida por una prueba científica que descarte, que descarte si se han vacunado o no. En la Junta de Portavoces se ha preguntado quizás a las bancadas si es que hay algún parlamentario que haya sido vacunado o no se ha tocado este tema entre los parlamentarios. Se ha debatido, todos los voceros han declarado que efectivamente no hay congresistas vacunados. Por el nombre de Acción Popular, yo rechazo que alguien haya tenido siquiera un acercamiento con los funcionarios de los laboratorios internacionales o con el gobierno del expresidente Vizcarra o de este gobierno. Nosotros somos fiscalizadores, exacemos un control político y legislamos. Yo creo que sería completamente inmoral que alguien se haya vacunado cuando hay millones de personas que están esperando primero. Ahora, ¿qué le parece que el doctor Málaga no se haya presentado a la Comisión de Fiscalización, pero que también esté invitado para mañana en la sesión especial de COVID-19? Mire, el doctor Málaga es la piedra angular y la piedra fundamental en este caso de asquerosa corrupción, ¿no? Entonces yo creo que la fiscalía debería actuar de manera inmediata para que el doctor Málaga no vaya a desaparecer. Yo lamento que un prestigioso profesional de una prestigiosa universidad termine en esta circunstancia, pero cualquier cosa puede pasar. Incluso pueden estar modificando documentos y papeles y por eso es que recién algunos salen a decir que no se han vacunado en una declaración jurada. Yo ya sospecho de todo el mundo. Entonces ya depende de la Fiscalía de Nación y a la doctora Soraya ahora también la acortamos a que empiece con más dinamismo. Cristian, alguna consulta del congresista Salinas. Escucha. No, no por el momento. Gracias. Lo que me he quedado justamente pegado en este tema. Pero ¿cuándo se va a definir la creación de esto y cómo queda entonces fiscalización y la otra comisión de salud? Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, en realidad la creación de la comisión se define mañana. Casualmente para eso es el pleno extraordinario y para tratar algunos otros temas de hacienda puntual. Mañana se debería votar y mañana debería estar conformándose la comisión multipartidaria que investigue el tema de las vacunas del expresidente Vizcarra, ex ministros, ministros, ya sabemos, y algunos otros funcionarios. De ahí van a salir más cosas que de alguna u otra manera sustenten las posiciones de las denuncias constitucionales. Sin embargo, cada comisión es autónoma. La comisión de fiscalización está citando, entiendo, algunos funcionarios. La comisión COVID que preside, como si está ahí en la Acción Popular, también lo está haciendo. Y bueno, tienen todo el derecho de hacer un control político y por varios frentes finalmente tratar de transparentar la información, que es lo principal para que los millones... A ver, a ver, déjeme tener. Me dice que se crearía una comisión especialmente para este tema, pero al mismo tiempo usted plantea que la de fiscalización y la de salud pues sigan investigando también lo mismo, a pesar de tener una comisión ad hoc. No, yo no estoy planteando eso, Cristian. Creo que no me deja entender. Los voceros, la Junta de Portavoces, han acordado de manera unánime la creación de una comisión por 60 días, en principio, ya se debate mañana, la moción menciona 60 días, para que se investigue el caso Vizcarra por el tema de las vacunas de él, su esposa, su familia, funcionarios, ex ministros y todo lo que venga. Entiendo que la comisión de fiscalización ha citado al doctor Málaga, entiendo que a la enfermera también, no han venido los dos, y paralelamente a la comisión COVID que conoce el tema de vacunas porque han estado ya trabajando, también están citándolos. Tienen todo el derecho, no se puede evitar. Sin embargo, cuando ya la comisión multipartidaria esté conformada, creo que debemos concentrarse en la comisión, ¿no? Eco, 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 eco. Y claro, todo lo que se vaya avanzando pasará justamente a la comisión multipartidaria. ¿Cómo va a ser conformada, congresista, uno de cada partido? ¿Cómo va a ser un poco? Porque también convendría jalar de fiscalización y de salud que ya conocen el tema, gente que ya ha estado en esas comisiones. Bueno, cuando una comisión es multipartidaria, entiendo, Cristian, que debería por lo menos haber uno de cada bancada para que haya una representación de manera compensada, de manera proporcional. Entonces, sobre la base de eso, yo creo que con uno de cada bancada basta porque además tiene un tiempo perentorio que a lo mucho serán 90 días. Estamos componiendo 60, pero quizás con el tema COVID, reprogramaciones, gente que no contesta, a veces se necesita tiempo, ¿no? Correcto, correcto. Ese tema, entonces, finalmente el tema de la comisión. Yo le quería preguntar si es que ha tenido ocasión de leer el comunicado de la embajada china, porque parece que la embajada china siente que con ellos no es el tema. ¿Usted qué siente respecto al papel que jugaría la embajada china? Por lo menos decirnos cuántas vacunas, cuántos placebos, cuántas dosis de lo que haya sido ingresaron al Perú por parte de Sinopharm. Mire, acá lo preocupante, Cristian, es que la empresa Sinopharm, que es una empresa china, finalmente, entiendo que también tiene accionariado estatal, tiene que decir cómo es que han traído y de qué manera y cuál es la dinámica que han hecho para entregar una lista VIP. Porque finalmente, al haber vacunado a un presidente de la República y su familia, es prácticamente como haberle entregado una maleta con millones de dólares. Pero acá le han dado algo que vale más, que es la vida. Que es la vida sobre la vida de todos los peruanos. Eso es lo preocupante. Yo, lamentablemente, tengo que decirlo, creo que este es un acto de soborno, de corrupción, en la que el ex presidente está inmiscuido y eventualmente la empresa Sinopharm también estaría inmiscuida en el tema de corrupción. Ok, ok. ¿Le parece que no alcanza a este gobierno, o sea, respecto del presidente Zagasti? Mire, yo hasta este momento creo en la palabra del presidente Zagasti. Sí, me parece una persona honorable. Creo que está en la edad suficiente para no estar en temas de corrupción. Sin embargo, me preocupa que su canciller haya sido vacunada y la premier no nos haya dicho nada o que no sepa nada. Porque la premier, Cristian, ha estado el jueves o el viernes pasado acá a pedido nuestro y de los demás voceros vinieron. Vinieron a informarnos sobre el tema de vacunas. Y finalmente la autora Pilar Mazzetti, hay que decirle, nos mintió, pero esperemos que la premier no nos haya mentido porque se inmignó. Es la misma inmigración que tenemos usted y yo. Y finalmente que nos diga si sabía o no sabía. Si su canciller estaba vacunada, si sabía, lamentablemente ella estaría... Correcto, todo eso es parte de lo que las investigaciones intentarán dilucidar. Congresista, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Cari. Karen. Cari, perdón. Cari Saldaña del Congreso de la República. Volvemos con ella en cualquier momento. Estamos enlazados telefónicamente con Graciela Villasís, periodista de la Unidad de Investigación del Comercio. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos.